con la llegada de la primavera cambian las tardes en uruguay natural tv a las 17 oficios de carnaval la fiesta popular más importante de uruguay y sus múltiples oficios en un imperdible ciclo de tv ciudad en esta edición conocemos a letristas coreógrafos y vestuaristas a las 18 uruguay a toda costa más de 200 mil espectadores disfrutaron de una nueva edición del programa que lleva la música y el deporte a más de 40 localidades de la costa uruguaya a las 18 nos encontramos en cabo poloño y el chui a las 18 30 te llevamos a montevideo y punta del este a las 19 paraíso del río de la plata la mirada de la televisión alemana se posa en nuestras costas viaje imperdible con la mirada de un turista extranjero que toma los faros como punto de referencia en septiembre cambia la estación cambia nuestra programación y tú no vas a poder cambiar de canal uruguay natural punto tv florece en primavera para seguirte mostrando el uruguay como nunca lo viste